¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Tremendo! ¡Increíble! ¡Vamos, Edith! ¡Voy y voy a subir! ¡Sensacional! ¡Maravilloso! ¡Qué bueno! ¡Coberbio! ¡Dramático! ¡Wow! ¡Es perfecto esto! ¡Vuelve a subir! ¡La hija del caño! ¡Señores! ¡Bailó el caño de Inís Dumas! ¡Lo pudo hacer con Alejandro Gallego! ¡Es la hija del caño! ¡Es la hija del caño! ¡Señores! Perdón, ¿de qué se ríen? ¡Fue espectacular! No te muevas igual por la duda. ¡Está cansada! ¡Está cansada! ¡Va a lanzar! ¡Se le secaron! ¡Se le secaron los dientes! ¡Otra vez el síndrome Belén Francesa! ¡Es increíble! ¡Señores! ¡Vamos a ver qué puntaje le da el curado a la hija del caño! ¡Presentado por Club Social! ¡El viejo caño! ¡Me pegó una piña a mí! ¿Qué tengo que ver yo? ¡Mira! ¡Es gracioso! ¿Por qué no lo está teniendo? ¡No es gracioso! ¡Me echó miedo, pasé! ¡Y lo hicimos! ¡No, no! ¡No pueden hablar! ¡No pueden hablar! Señores, tu día se viene el puntaje del curado. Y tu día está lleno de responsabilidades. Música, amigos y diversión. Y ahora tus Club Social también vienen rellenas. Te pasás el día en la calle yendo del trabajo a la facu, viajando en bonto y para llegar a tiempo. Cuando sientas que no llegas a la próxima comida y necesitas engañar el estómago, decía mi abuelo, pasa por un kiosque y busca las nuevas Club Social rellenas. Tu aliado para cuando necesitas rellenar tu estómago las encontrás en dos sabores. Cheddar y queso y cebolla. Ricas y saladitas. Como siempre, ahora con un suave relleno sabor queso. Club Social rellenas. Una nueva opción. ¿Cómo lo habrá visto el jurado? Votación presentada por Club Social de la señora Graciela Alfano. Sí, señor. Antes que nada voy a felicitar a todo el equipo de vestuario, maquillaje, peinado. Increíble lo que han hecho. Bueno, ya no sé de qué hablar para no entrar en esta coreografía. ¿Qué pasó? A veces, ¿sabés qué, Denise? ¿Viste que uno entra en la queja? Perdón, me meto tal vez en lo que no debo como siempre, pero me parece que es un empujoncito. A veces uno entra en una queja y se deja llevar por la queja y entonces te pesan los chicos, te pesa la casa. No, 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 los chicos no me pesan. Es el recontra feliz en mi casa. Me pesa el baile. Solamente el baile me pesa mucho. Me pego, me rompo la nariz, me rompo la costilla. Me pesa el baile. Muy bien. Y eso es lo que se ve. Yo soy feliz en mi casa. Eso es lo que se ve. Y haciendo este es el show y se lo aclaraste. Y el cantando. Claro. ¿Acá no? No. No, quedó el único lugar acá. Estoy feliz en todos lados. Parecería ser menos acá, pero por ahí no nos nombraste, pa' vos. No, no, pasa. Decilo, decilo, decilo. Y estaba lindo si pudiera no bailar, de verdad. Hago todo lo posible. Muy bien. Muy bien, Denise. Me parece muy sincero. Estoy siendo sincera, Graciela. De tu lado. Porque entonces aclarás. Porque si no parece que la queja es general. Y sí, es lo que se nota. Tenés una coach espléndida. Tenés todo un equipo atrás. Tenés la producción de América, del planeta. Tenés al señor Tinelli que te banca. Tenés a un bailarín extraordinario. Te felicito porque las cosas que haces son increíbles. Podés hacer mucho más si te replegás para poder dejar que ella haga. Y no te gusta. Y eso es claro. Es lo que yo veo. Yo veo que no me estás dando nada. Hacés dos figuras parecidas. Un poco que lo que no te sale, medio como que te burlas porque no estás feliz. Yo lo que veo es que no hay energía de quedarse. Y esto me produce una sensación a mí que me pasa. Me pasa una cosa entre aburrimiento y querer que se termine. Pero bueno, esta es mi nota, lamentablemente. Seis. 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 Vale, Graciela, perdón, que no se confunda. A mí me aterra el caño. Y lo digo con humor, pero sinceramente, o sea, estaba casi en condiciones de pedir ir directo al teléfono. O me parece injusto pedir un reemplazo, obviamente. Hice lo mejor que pude. Me parece bárbaro. La verdad es que hice lo mejor. Muy bien. A mí me da mucho miedo. Sufro de vértigo. Lo que pasa, Denise. Y quise, aunque sea, arrancar como pude. Me parece bárbaro. Pero vos ya sabés, Denise, que tenés un poco coronita para todo el resto de los participantes. Un poco paquetas. Pero tú es sentencia de todas las semanas. Gracias a menos una. Ya sé, pero para el resto de los participantes, tal vez no te lo digan a vos, pero es Vox Populi, tenés un poco coronita porque pertenece a la casa, porque se te permite subir. Pero, a ver, si vos pudieras hacer lo que hizo Adabel Guerrero. No, se les permite subir porque no puede subir de otra manera. Y bueno. Le ponemos una escalera porque si no, no sube. O sea, no es que le permitimos porque tenga coronita, porque no, si no, parece la norma de la salla. Yo lo entiendo, pero es una coronita porque a otro hay que decirle, bueno, subite y si no, no te subas. Hay chicas, las escudero... La silla no tengo coronita. Vengo corriendo a hacer este show los días grabados sin parar, me maquillan en 10 minutos y salgo a bailar. O sea, si hay algo que no tengo acá es coronita. Yo te entiendo. No, pero que se entienda cuando yo me quejo, digo algo. Es que todo lo contrario, yo corro un montón. Y muchas veces digo, por ahí como soy de la casa, nadie me... ¿No te parece injusto para otras personas que están concursando, que se rompen el alma, que ensayan hasta morir, que por ahí tienen... A ver, Coqui, también dijo que nunca se ha caño, ella no es bailarina, y dijo, hice lo que puse, lo que pude. Y la verdad que le hicimos pelota. Bueno, perdóname por no poder más. Y bueno. No puedo hacer más, ¿entendés? ¿Está bien? Por eso esta es tu nota. Hago lo mejor que puedo. Yo perdóname por no poderse poner más. No, no, es que la nota está bárbara. Lo que digo es que no se confunda con que yo no tengo ganas de estar acá. Yo estoy haciendo todo. Te digo que era la una de la mañana y yo estaba acá arriba. Y, digamos, todavía me trataban de bajar. Y lo traté de hacer igual. Y Carla me dijo, no subas. Le dije, sí, quiero subir. O sea, si hay algo que no se confunda. Me comunico con el sueño. Estamos en contacto. Me da bronca Marcelo que me metió sin querer. Ya estoy acá. Y la verdad me lleva más trabajo que cualquiera de todos mis otros trabajos, que son cuatro horas por día. Es así. Bueno. Bueno, señores. Muy bien. La culpa es tuya. Quiero aclarar que la producción no es de América, sino es de Kral 13. Digo, porque quiero aclarar, pero bueno. Usted porque decía, buenas tardes, noches, América. Señor, yo quiero decir una cosa. No, ya está. Está bien. Sí, qué gracia. Porque yo conocí el cuarto piso, pero usted me hacía ir a firmar contratos, señor. Eso. Y con la lapicera que todos conocen. Bueno, señores, votación hasta acá un 6 de la señora Graciela Alfano, que le pegó duro y ella me mató a mí. Y culpable sos vos, me dijo. O sea, votación ahora del señor Flavio Mendoza. Carla, Alejandro y Daniel.